Nos encontramos hoy todas las organizaciones del campo popular apoyando a los trabajadores, a los sindicatos. También se encuentran ciudadanos de a pie, que no forman parte de ninguna organización, acá en esta plaza, apoyando a todos los trabajadores que están sufriendo y padeciendo las políticas neoliberales del gobierno nacional. ¿Qué ítems se tienen en cuenta para realizar esta marcha? ¿Qué qué? ¿Qué cosas se tienen en cuenta para realizar esta marcha? A ver, fundamentalmente el trabajador siempre tuvo como manera de defenderse, como única manera de defenderse, los paros y las movilizaciones. Esta es la única manera que conoce el trabajador para defender su derecho. Hoy el trabajador está en la calle defendiendo su derecho. Claramente, puntualmente, están enfrentándose a las políticas económicas, no se escucha nada, están enfrentándose a un gobierno que no ha impuesto políticas económicas que nos retrotrajeron 20 años, 30 años en nuestra historia. El trabajador se acostumbró en estos últimos 12 años a la conquista de nuevos derechos. Y a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, estos derechos se están retrotrayendo. Estamos hablando de cientos de miles de despidos en todo el país, estamos hablando de políticas económicas de ajuste, tarifazos, aumento en la electricidad, aumento en los impuestos, aumento en el gas, aumento en el transporte. Todo esto afecta claramente el bolsillo del trabajador y es por eso que el trabajador hoy está en la calle reclamando porque no quiere perder un derecho más y para ver si podemos reconquistar todo aquello que habíamos ganado alguna vez. ¿Es importante que diferentes sectores se junten en el mismo lugar a pedir lo mismo? Porque por ahí hay sectores que están juntos hoy que antes no estaban. Mirá, los otros días leía un chiste que circula por las redes sociales y un tipo le pregunta a otro Che, yo me hice kirchnerista en el 2005 cuando lo conocí Néstor ¿Y vos cuándo te hiciste kirchnerista? Ah no, yo me hice kirchnerista cuando asumió Macri. O sea, fundamentalmente es eso. Digo, al trabajador más allá de las ideologías hoy hay una política de Estado que le está afectando el bolsillo de él y de su familia. Fundamentalmente es eso, digo. Después, las cuestiones ideológicas están más allá de eso. Hoy las personas tienen que comer, ¿sí? Y con este gobierno, si hay algo que no se está pudiendo hacer es poner un plato de comida arriba de la mesa. Hay gente hoy en nuestra provincia, hermanos nuestros que no están pudiendo poner un plato arriba de la mesa y eso es lo preocupante y es por eso que los trabajadores están en la calle el día de hoy.